Buenas tardes. Comparto con ustedes una preocupación referida a las nuevas tarifas de precios para la transportación en coches. Me refiero en particular a la tarifa aprobada de 10 pesos entre piqueras, donde a mi modo de ver se aplica la lógica de la oferta y la demanda con precios fijados en beneficio de quienes ejercen esa actividad del trabajo por cuenta propia. El coche en Bayamo forma parte de la historia de la ciudad con fuerte arraigo sociocultural, no solo como medio de transporte, sino como elemento decorativo y artesanal, símbolo de equilibrio para el medio ambiente con sus sonidos peculiares que reflejan sentimientos de felicidad tanto para los residentes como para las personas que visitan la ciudad. Considero en correspondencia con esa herencia cultural y su significado que la medida lleva implícito también el respeto al trabajador, al estudiante, a quienes de forma diaria utilizan este medio de transporte para llegar a su destino. Y lo digo porque la tendencia es al irrespeto hacia el trabajo ajeno. Y si tomamos en consideración que a menudo somos víctimas de los precios abusivos y especulativos que hoy son parte de lo cotidiano en varios renglones de la economía. Sabemos que cuesta comprenderlo, pero no dejo de reconocer los argumentos y razones de los cocheros que también, como usted, son el pueblo. El coche no es solo cultura y tradición, sino también alternativa del transporte urbano. Es negocio rentable para sus propietarios, quienes no deben pretender sea este trabajo proveedor de riquezas excesivas, sino de empleo digno. He aquí también otra mirada al asunto. Es preciso entonces reflexionar y poner los puntos sobre las IES ante el cumplimiento de la medida y a quienes le corresponde velar por lo establecido, que hagan su trabajo con todo rigor. Es momento entonces también de desterrar frases como, si no te conviene, no te montes. Se ha puesto usted a pensar que ese al que usted le habla de tal manera, sea la enfermera que le atiende a usted en un centro de salud, sea el profe de su nieto, por citar algunos ejemplos. La medida es, en mi opinión, perfectible aún. Debe ir más allá del cobro de 10 pesos, debe ganar también en sensibilidad, respeto al derecho ajeno y no olvidar el tenso contexto que vivimos los cubanos. Muy buenas tardes.